Ok, aquí tenemos un poco más de hierro, ya nos está dando hambre, entonces a lo mejor será comer las zanahorias, entonces nos dan dos de vida, está nada de mal, nada de mal las zanahorias Ok, vamos a poner un poco más de entorchitas, vamos a ponerlos a la derecha para saber de dónde venimos Ahí está, ok, aquí es sin fondo, aquí es el fondo Oh, aquí hay cosas arriba, ni cuenta que hay cosas aquí arriba ¿Cuántos tenemos ya de hierro? 10, eso nos alcanza para unos zapatos y el cuerpo me parece Esto es de nochecita, lo mejor sería revolverse pero quiero ver si hay algo más aquí que pueda sacar Además de este carbón que acabamos de ver Aunque al parecer no, vamos a sacar este carbón Y mañana, en la mañana regresamos para ver qué hay, ¿no? Para ver qué hay Y este Y sí Ahora, ay ¿Dónde está la villa? Está para este lado, ¿no? Sí, para qué lado está Lo bueno que es una villa bien grande, entonces es fácil saber Dónde Está Ok Espero que no haya zombies por aquí porque Creo que esa es mi casa, ¿no? Sí, esa es mi casa No Te puedo curar, lo sé Te voy a curar Te voy a curar, simplemente tengo que meterte en un agujero Ok No lo pude meter al agujero, entonces no lo va a curar No, el niño Métanse y no salgan No salgan, ¿para qué salen? Ok, vamos a dormir Antes de que empiecen a morir todas estas cosas Digo, por mí no habría problema en tener todo esto para mí solo, ¿no? Pero No es lo más ético Esos están en tren cerrados, ¿no? Sí, man Así que ahí están encerrados No pueden hacer nada al respecto Vamos a Minir Y hemos tenido muchos logros, ¿eh? Tenemos muchos logros Ok, entonces Aquí vamos a poner esto a cocer Este, vamos a crear otra de estas No conseguí mucha piedra ¿Por qué? Debería haber conseguido más piedra Pero bueno Vamos a conseguir también este Cocinar las papas Y Vamos a hacer un poco más de piedra Ahorita quité este Este otro de estos Para hacer una de metal Y ¿Qué más podemos tener? Aquí están muchas cosas Ya están casi listas Para hacerse Entonces con eso Me parece que podemos conseguir Si vemos un caballo Podemos Domarlo Entonces Eso Eso estaría chida Bueno, vamos a hacer todo esto Aquí así Tres Tres Cuatro Deben hacer esto Bravo Bravo Ok, ahí está Un pico Cuatro de daño de ataque Trece de daño Ok Y este Tiene el pico Y armadura Entonces Este ya lo necesitamos Hueso tampoco Flecha tampoco La carne Podrida No Tablones El palo Sí Esto aquí así Y esto así Tal vez Tendremos eso La papa venenosa No la necesitamos Este Tal vez Se podría cocinar La papa venenosa Para que Deje de ser venenosa Digo Es algo que se puede hacer ¿No? Quiero creer Ok Esto es un esqueleto Podemos conseguir un poco más De huesos Y este Miren Mientras está eso Voy a matar A este esqueleto Y Y posiblemente Conseguir Todas las cosas De acá Te vas a quemar Bato Te vas a quemar ¿Por qué no se prendió En fuego? Se tenía que ver Prendido en fuego Ok Ok Semillas Aquí están Nah Aquí están Pa 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 Las ¿Puedo sembrar Por favor Venenosas? No No vas a comer Eso no es bueno Ok Eso no es bueno No está chido Ahora Esta Ya Ya mero está Entonces Sobre este Aquí así Ok Ahí está Eso también Entonces arriba Aquí tendría que poner las escaleras Porque no quiero batallar Subir Y quiero mover hacia arriba No sé qué hay ahí arriba Está chida Se ve chida Ya cállense con sus puertas Sí por favor Gracias No es mi culpa Que se queden encerrados Gatos Aquí también debería Reparar esto Porque no está chida No se ve chida Ok Todo esto aquí Este 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 Y este Todo que se haga grava Todo que se haga grava Aunque no tenemos grava Para todo Ok Ok Esto Bueno ya está esto Vamos a ver si podemos cocinar esto Este Esta no Esta no No quiero ver si puede cocinar La papa venenosa No se puede cocinar La papa venenosa Tenemos acá muchas papas horneadas Ok Ok Todavía tenemos todo esto acá Vamos a hacer Esto Y nos alcanza por una espada Entonces vamos a hacer la espada también Ya que estamos en eso Este Y si Ahora vamos a Que cállense con sus puertas Teper No lo necesitamos La doquina Vamos a estar juntando Esta no lo necesitamos Porque ya tenemos esta madera de acá La papa No lo necesitamos Ya tenemos papas asadas aquí El trigo Hay que hacerlo Panecito Y esta Para acá Creo que con eso Vamos a estar El trigo Hay que hacerlo Panecito Pala de heno Ok Creo que eso Nos puede servir Para algo Yo digo que es para Para los caballos Pero no sé No sé ¿Verdad? Ok Ahí los podemos juntar Ok Esto es por si Encontramos un caballo algún día Ya tenemos panecito Y todo Vamos a Irnos a explorar Y Seguir por la Vamos a ver Que por acá Porque está más fácil De llegar a mi casita De este lado Vamos a ver Que por acá Ya veo un poco de carbón Un poco de calabazas Allá Arriba de la montañita Tal vez haya muchos materiales Aquí Sea muy suave Todo esto Aquí así Oh Esperen un momento Tampoco de la montañita